Ahora estamos en un lugar que es como una piscina en Isla Saona ¿Se fijan? Vean el agua pero no estoy sumergido porque el agua apenas me llega a la cintura y es toda esta área igual toda esta área donde están los bancos la gente viene se traen en un barco hasta aquí puedes caminar, mira todo todo el área no tiene más que esto el agua está caliente o sea yo tengo polera ahora porque estoy insolado tengo toda mi piel quemada la única manera de evitar el sol de forma directa es colocándome en una polera para poder disfrutar mi piel siempre hidrata mi piel esto es muy interesante me gusta pero estamos en un poco tiempo son 40 minutos y hay que disfrutarlos así que nada un saludo para todos mis seguidores en youtube y mis amigos recuerden mira mira ah ahí el agua llega a la cintura no 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 no